Bueno, recién llegadito. Recién llegamos, así que bueno, ya por ponernos a probar el sonido y bueno, contento de volver al aniversario aquí a Trenque. Una vez más aquí en Trenque, es verdad. Una vez más, la verdad que nos vienen recibiendo de una manera impresionante. La primera vez que tuvimos va a ser hoy, cuatro años. Encima fue el primer show que trabajamos con Clau, el trenqueloquense, que es de aquí nuestro productor, pero sobre todo las cosas mismo. Así que bueno, felices de volver al aniversario. Así es, tuvimos 24 festivales en lo que fue enero, febrero y algunos días de marzo, donde pasamos por ocho provincias diferentes. Bueno, la verdad que sí, nos fue muy bien. Pudimos mostrar este nuevo disco que se llama Festivalero, estas nuevas canciones y realmente el público la recibió de la mejor manera. Así que bueno, felices. Ahora seguimos, seguimos acá en Trenque, así que felices de festejar este nuevo cumpleaños de la ciudad acá en este evento tan lindo que han armado. Bueno, vamos a tener algo de festivalero hoy arriba del escenario. Entero, vamos a hacer festivalero entero, cada canción del disco la vamos a hacer. A eso vinimos también a presentar las nuevas canciones, a presentar el nuevo disco. Y bueno, los esperamos a todos porque realmente tenemos muchas ganas de que conozcan las nuevas canciones del repertorio y también las que veníamos haciendo las vamos a hacer. Va a ser un show bastante largo, con bastantes castellones para que podamos bailar y disfrutar entre todos. Un show bien festivalero. Un show bien festivalero, muy bien así. Bueno, ¿hasta cuándo se quedan también por aquí, chicos? Ya hoy hacemos un show y nos vamos. Vamos a venir cerca de fin de mes porque vamos a grabar el videoclip. Elegimos Trenque también para hacerlo, así que del disco, de la canción, festivalero. Así que bueno, contentos también y ansiosos por eso. Así que bueno, pero ahora ya todo listo por empezar a precalentar para prepararnos para este aniversario que estamos agradecísimos, obviamente con Julio, con Cultura, bueno, con Claudio, que bueno, fueron, nos volvieron a convocar. Y Trenque es como nuestra segunda casa. La verdad que bueno, toda la familia carena que es sin duda una familia más para nosotros. Y bueno, agradecidos con la gente aquí que siempre que venimos nos reciben con buena onda, con mensajes, con regalos, con carteles, con todo. Así que felices. Con cosas ricas según tengo entendido, ¿eh? En eso es lo más importante. Alguna cosita rica siempre hay. Así que bueno, igualmente ya lo están esperando con el asado, así que probamos y nos vamos con un asadito.